Ya prepárate, partieron, en la delantera eres única, segunda de la puerta, en el tercer lugar, Batman Rising, cuarta Speed Ring, en el quinto por el lado interior, improvisadora, pasa al quinto Maylen, séptima improvisadora, séptima Acunta, ingresan a tierra derecha, última Michelle Bonita, sigue la delantera eres única, segunda de la puerta, tercera Maylen, cuarta por fuera, Batman Rising en los 400, quinta Krabi, séptima improvisadora, séptima Speed Ring, séptima por el lado interior, Doña Bacu, en la octava ubicación queda por fuera, Chaylo, últimos 200, Maylen a corta distancia, Maylen pasa al primer lugar, reacciona por el lado interior, eres única, nuevamente en la delantera, con cabeza de ventaja sobre Maylen, este atras de acortar distancia en los últimos metros, Maylen alcanzando, este llega entre ambas, en el tercer lugar quedó por el lado interior, Doña Bacu, cuarta Batman Rising, quinta Chaylo, sexta Krabi, séptima Speed Ring, octava de la puerta, novena improvisadora, décima Lost in My Religion, después vienen La Mati, último lugar es para Acunta y Michelle Bonita. Tresera Maylen, cuarta por fuera, Batman Rising en los 400, quinta Krabi, séptima Improvisadora, séptima Speed Ring, séptima por el lado interior, Doña Bacu, en la octava ubicación queda por fuera, Chaylo, últimos 200, Maylen a corta distancia, Maylen pasa al primer lugar, reacciona por el lado interior, eres única, nuevamente en la delantera, con cabeza de ventaja sobre Maylen, este atras de acortar distancia en los últimos metros, Maylen alcanzando, este llega entre ambas, en el tercer lugar quedó por el lado interior, Doña Bacu, cuarta Batman Rising, quinta Chaylo, sexta Krabi, séptima Speed Ring, octava de la puerta, novena improvisadora.